vean ustedes como ellos aprovechan que están regando los árboles para bañarse aquí cada dos veces al día se regan los árboles y esas dos veces ellos se bañan ahí vienen mape ellos aprovechan a bañarse y como ven ustedes están cuatro pajaritos bañándose y vemos a jardineros que está regando y ellos aprovechan bien bonito esa es la naturaleza hoy hay 5 el más grande